¿Qué podemos ver, partiendo del texto de ayer y partiendo de este texto? Que en una u otra manera, este anuncio de la buena nueva, de la buena nueva de Jesús, comienza a producir en el pueblo una confrontación. Ahora, la propuesta de Jesús comienza a producir una confrontación ¿con qué? Con la manera como ellos están concibiendo la experiencia, como ellos están concibiendo para el pueblo judío su relación con Dios. ¿Y por qué? Para ellos, lo que tienen a la mano, los judíos lo que tienen a la mano es la ley. Esa es la mediación que ellos tienen en su relación con Dios, la mediación. Por eso para ellos es fundamental el cumplir ¿qué? La ley. Ese es su referente. Esa es su mediación. Esa, la ley. Si ellos quieren un acercamiento al Señor, si ellos quieren una experiencia con el Señor, pues tienen la ley, su referente. Y ese referente le dice a ellos cómo comportarse, cómo obrar, cómo actuar. Aquí el Evangelio de ayer y de hoy está planteando otra cuestión. ¿Y cuál es esa otra cuestión? Que el referente ya no es la ley judía. ¿Cuál es el referente? La persona de Jesús. Ese es ahora el referente. Y la persona de Jesús es lo que Él está planteando. Claro, les cambió la cancha de juego. Les está cambiando los paradigmas. Mejor dicho, esto está produciendo Jesús ampollas. Esto está produciendo en ellos escozorro. Porque ya hay otro referente, la propuesta de Jesús. Ahora, ¿cuál es esa propuesta? Damos un paso. Desde Dios, desde la experiencia que Jesús está teniendo con la misericordia de Dios. Desde la experiencia que Jesús está teniendo con el Padre. Que es experiencia de Dios. Y tiene como punto de partida eso, recuerden ayer, ¿no? El novio, es decir, la experiencia de amor. La experiencia de amor, la experiencia festiva. Desde esa experiencia que Jesús está teniendo, hay una manera de concebir, de comprender al ser humano. Hay una manera de concebir y comprender la realidad del ser humano. Desde Dios. Pero, ¿cuál? Desde esa experiencia de amor y misericordia que Jesús está teniendo. Es decir, desde el Dios de la misericordia. Desde esa comprensión, Jesús aborda la realidad, tanto religiosa, cierto, en su momento, como la comprensión que está teniendo del ser humano y de sus necesidades. ¿Qué ha hecho el Evangelio de Marcos desde el capítulo 1? Bueno, decía el texto del lunes de hace ocho días, decía que cuando Juan fue hecho prisionero, marchó Jesús a Galilea y comenzó a anunciar la buena nueva de Dios. Es un Marcos que entonces me está poniendo a Jesús adentrándose, metiéndose. ¿En dónde? En la realidad humana. En aquellos que son excluidos. Los galileos en esa época no eran muy queridos por parte de los judíos. No eran queridos. Pero es ahí donde el Evangelio de Marcos me pone a Jesús. Los hechos apostólicos van a decir, aunque la cosa comenzó ¿dónde? En Galilea. Es ahí donde me lo pone Jesús. El Evangelio de Marcos. No es el desierto de Juan el Gotista. No es el Jordán. No es el templo de Jerusalén. No. Es en la Galilea. Adentrándose en la realidad humana. Adentrándose en la realidad humana. Y aquí lo vemos. Y aquí lo vemos. Donde existe. Y aquí ya comienza la cosa a complicarse. O sea, ha complicado desde el inicio. Cuando Jesús está planteando otra cosa. Le está cambiando paradigmas. Le está cambiando puntos de referencia. Todo le está cambiando a estos parroquianos. Pues inmediatamente, como les decía, entra en choque con su referente. Con su mediación la ley. Y entonces aquí viene el choque. El problema de la ley. Entonces yo les decía con un segundo aspecto. Jesús aborda esa realidad. ¿Desde dónde? Pues desde la experiencia con el Padre. La experiencia de misericordia. Entonces vemos a un Jesús. Que desde la experiencia de la misericordia. Desde la experiencia de Dios. Desde su comprensión del ser humano. Se ha enfrentado a realidades. ¿Y cuáles son esas realidades? Necesidad humana. Y ley de pasadita. Esto se volvió, perdón de mi expresión. De aquí en adelante esto se volvió el despelote. Al buen Jesús lo van a matar. Al buen Jesús lo van a matar. Eso lo veremos mañana, sí. Dios no hay antes, creo. Sí, claro. Yo creo que lo veremos en estos días. Los textos de estos días. Sí, el de mañana. El del miércoles. Lo veremos mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, delante de Jesús se plantean dos cosas. Ley y realidad del ser humano. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Pues está pasando hambre. Tienen hambre. Tienen hambre. Y entonces, está la ley. Ellos tienen una posibilidad de comer. Y la ley dice no. Y entonces, aquí viene todo el problema. Yo a veces no quisiera como abordar esos problemas. Porque para abordar esos problemas uno debería tener como unas cuantas horitas para resolver el problema. Para que quede bien claro, ¿no? Para que uno no vaya a dar pie a confusiones, ¿no? Y entonces van a decir es que el padre Salomón dijo tal cosa. Y uno nunca dijo eso. O no lo entendieron, no lo comprendimos. Bueno. Entonces, aquí hay una realidad humana. Pobreza. Perdón. Hambre. Hambre. Y la ley prohíbe hacer cosas. ¿Cierto? Bueno. Y entonces el buen Jesús dice. Mire. La ley está a servicio de qué. El ser humano está a servicio de qué. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo es la cosa? ¿El ser humano está al servicio del sábado? Es decir, de la ley. O la ley al servicio del ser humano. Pues entonces inmediatamente uno diría. Pues la ley está al servicio del ser humano. Por supuesto. Eso se supondría. Y entonces el buen Jesús dice. Ah, bueno. Si la ley está al servicio del ser humano. El hijo del hombre es señor también del ser humano. Es decir, el ser humano está por encima de la ley. Porque lo fundamental es el ser humano. Pero ¿desde dónde esa comprensión? Pues lo digo, desde la experiencia de Dios. Porque el centro, por el ser humano, por el ser humano, el centro, que es el ser humano, no tendría sentido. Si no existe una comprensión de qué. Desde la experiencia de Dios. La experiencia de Dios me lleva a mí a qué. A una preocupación por el ser humano. Vuelvo y repito. Desde la experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios me mueve a mí. A una preocupación por el ser humano. Que eso nos quede claro. Bien. Entonces ante el buen Jesús se plantea eso. Toda ley. Que vaya en detrimento del ser humano. No lo puede avalar el Señor. Toda ley que destruya al ser humano. No la puede avalar el Señor. Por tanto, las leyes no protegen los intereses individuales. No. Usted dirá, pero las leyes protegen los derechos del individuo. Sí, claro. Porque a veces, a veces, no estoy diciendo que eso sea así. Vuelvo y digo, me da la impresión a mí. No es que suceda así. He sido claro, doctor. Parece que la justicia comenzó a ver. Ahí está el problema. Se supone que la justicia es ciega. Es decir, imparte justicia. Ustedes se han dado cuenta el símbolo de la justicia. Es una mujer que tiene una balanza y tiene una venda en los ojos para impartir justicia. Pero parece ser que la venda se le subió a la parroquiana y comenzó a ver. Eso a mí me da la impresión. No es que eso suceda así. No sucede. ¿Escucharon? No. Muy bien. Entonces, ese es el problema. Es en función de un mejor bienestar del ser humano sobre el planeta Tierra. ¿Y por qué? Porque hay una experiencia de Dios que lo lleva a qué? A este ser humano. A trabajar por este ser humano. ¿Cómo yo saco de realidades difíciles a este ser humano y lo pongo a funcionar en realidades que lo humanicen? Por ejemplo, en esta realidad de capitalismo, pues, arrasador, ¿cómo yo saco a este ser humano esos procesos de empobrecimiento? ¿Detengo los procesos de empobrecimiento y hago que su estadía en este planeta Tierra sea mucho mejor? ¿Cómo hago? No sé si me voy a entender. Entonces, la preocupación es eso. La preocupación no es proteger un sistema económico. La preocupación debería ser, ¿cómo yo creo un sistema económico para que este ser humano no entre en procesos de empobrecimiento y comience cada vez más a aguantar más hambre? Y algunos cuantos se han suicidado por sus deudas. Claro que eso no sucede en nuestro país, gracias a Dios. Sucede por allá, bien lejos. No sé si he decidido claro. Esto es un revolcón. Lo que estoy planteando es un revolcón desde la palabra. Desde una comprensión. Desde una comprensión. ¿Cómo hago que este ser humano cada vez más esté en un mejor bienestar? Y todo en función de que, de eso. Pero no el ser humano, por el ser humano, por el ser humano mismo, me explico. No, es porque existe una experiencia de Dios que a mí me abre los ojos y me dice, yo soy hijo de Dios y el otro también es hijo de Dios. Y debemos procurar un mejor bienestar aquí en la tierra de los hijos de Dios. En eso se enfrentó el buen Jesús. Claro, eso lo va a llevar a él a la muerte. ¿Esto qué le estoy diciendo? Entonces, vuelvo y recapitulo. La experiencia de Jesús que anuncia una buena nueva. La buena nueva de Dios desde el corazón mismo de la realidad. Al anunciar esa buena nueva, la plantea esa experiencia que tiene como punto de partida el amor de Dios, alegre y gozosa. Eso lo lleva a él a confrontarse con la realidad. Entonces, partiendo de la experiencia que él tiene con Dios, se plantea a él, o se le coloca frente a él, la realidad de hambre del ser humano. Y una ley. Y entonces el Evangelio me dice, ahora el referente en nuestra experiencia de Dios, ya no es la ley. Es la persona de Jesús y lo que él propone, lo que propone la persona de Jesús. Y lo que propone la persona de Jesús es, esta ley está al servicio del ser humano. Y debe procurar la realización y el bienestar del ser humano. Que el Señor nos ayude todos los días en esta sociedad y en cada uno de nosotros a comprender el deseo del buen Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.